¿Puedo confirmar si se puede ver la pantalla? Por favor. Sí, estimada, así se lo voy a visualizar. Genial, muchas gracias, Félix. Bueno, como bien ha mencionado Félix, el día de hoy es nuestra última clase y hoy día vamos a tratar el tema del plan de comunicación de cara a poder implementar un sistema de evaluación, un sistema de gestión del desempeño y también de qué manera la gestión del cambio se ve inmersa dentro de este proceso, dentro de este sistema. Los objetivos de aprendizaje, repasemos, es primero conocer la importancia de la comunicación interna dentro de la organización, conocer las herramientas de comunicación interna y finalmente implementar un plan de comunicación para la gestión de desempeño y conocer los tipos de cambio organizacional para finalmente poder establecer una estrategia de cara a un nuevo sistema de gestión del desempeño o de cara a actualizar o hacer alguna modificación en este sistema. Entonces, empecemos por el plan de comunicación para la gestión de desempeño, ¿sí? Recordemos, y he traído este gráfico que mostré en la primera clase, donde el sistema de gestión del desempeño empieza a partir de la definición de los objetivos organizacionales, ¿no? Producto de una planificación estratégica. A partir de esto es que se definen, se planifican y se definen los objetivos de cada una de las áreas o divisiones dentro de la organización. Luego de eso pasamos un monitoreo y retroalimentación continua y culminamos al cierre del año con la evaluación y revisión del desempeño. Este proceso se repite cada año de forma anual. Esto sí, recordemos que es de forma continua, pero empieza partiendo de este proceso. Ahora, para lograr que finalmente este proceso se dé, no solamente es suficiente el definir objetivos, implementar un plan como tal, sino también necesitamos apalancarnos, o mejor dicho, apoyarnos en dos aspectos, en dos herramientas que nos van a ayudar a que finalmente este sistema de gestión del desempeño pueda funcionar y realmente cumpla los objetivos a los que finalmente está enfocado el sistema de gestión del desempeño. Y es ahí donde aparece la comunicación interna y la gestión del cambio. Entonces, ustedes se preguntarán de qué manera o cuál es la relación que existe entre la comunicación interna y un plan de comunicación interna. Vamos a ir un poquito hacia atrás para entender de dónde viene esto. La comunicación interna viene desde la comunicación corporativa, que finalmente es una manera en la que la empresa se comunica tanto hacia adentro con sus empleados como hacia afuera, con sus clientes o socios o finalmente personas de interés o instituciones de interés para esta empresa. Y es a través de la comunicación interna de donde se decanta finalmente la necesidad de un plan de comunicación interna. De hecho, la comunicación interna es una herramienta que es transversal para todo tipo de procesos relacionados a personas, como también para cualquier tipo de cambio. Dicho eso, es importante, antes de pasar a definir un plan de comunicación interna, es importante saber qué es la comunicación interna para que ustedes, luego de eso, en el momento oportuno, finalmente puedan desplegar este plan de comunicación interna. La comunicación interna, como bien menciona aquí, es toda aquella comunicación de la que se habla de forma formal dentro de una empresa y también de los aspectos que no se hablan. También cuando no comunicamos algún aspecto, también estamos comunicando dentro de la organización. Aquí el público objetivo de la comunicación interna son los empleados. ¿Y qué es lo que conseguimos o finalmente cuáles son esos beneficios de la comunicación interna? Aquí he dividido los beneficios en dos aristas. Una de ellas es la empresa y la otra empleados. A nivel de empresa, el hecho de utilizar la comunicación interna nos va a permitir fomentar la cultura organizacional. Porque como vamos a ver más adelante, la comunicación interna nos ayuda a reflejar nuestra visión, misión, valores, competencias laborales que queremos impulsar, que queremos finalmente que calen dentro de la cultura organizacional. Por otro lado, también facilita el cambio organizacional, mejora el clima organizacional y fideliza el talento. ¿Por qué mejor el clima organizacional? Porque definitivamente al momento de comunicar los diferentes logros, los diferentes reconocimientos que podamos hacer a los empleados, los diferentes logros que podamos tener a nivel de negocio, finalmente percibe el colaborador, el grupo de colaboradores, van a poder percibir de los aspectos positivos que tienen de trabajar en esta empresa. Y sobre todo cuando finalmente esta comunicación se utiliza para reconocer el esfuerzo, el trabajo de los empleados, facilita mucho y realmente tiene un impacto bastante positivo en el clima organizacional. Y por ende también fideliza el talento. A nivel de empleados, los beneficios que ellos obtienen a raíz de esto es que los empleados o los colaboradores van a poder comprender aún más de qué manera su puesto o su rol de trabajo tiene impacto dentro de los objetivos del área y de los objetivos organizacionales. Esto al final lo que permite es que los empleados se sientan mucho más comprometidos y finalmente con eso impactar en su satisfacción, ¿no? Se sientan mucho más satisfechos porque sienten que también, recordemos que su trabajo es útil, ¿no? Para los objetivos que la empresa se ha puesto. Dicho eso, es importante también tener en cuenta que dentro de la comunicación interna podemos tener diferentes tipos. Y va a depender primero de dónde viene esa comunicación o de dónde viene esa información. Aquí tenemos los dos primeros. Descendente, como su mismo nombre lo dice, es una comunicación que va de arriba hacia abajo. Generalmente va de las posiciones de mayor jerarquía, empezando por el gerente general, como los gerentes de área, hacia los colaboradores o grupo de colaboradores. Un ejemplo de una comunicación descendente, por ejemplo, sería cuando un líder de equipo asigna y hace seguimiento a las tareas que ha encargado a sus empleados. Otro ejemplo sería, por ejemplo, en este caso, un comunicado realizado por el gerente general que se publica a través de la intranet o a través de cualquier medio impreso para todos los empleados. Eso, por ejemplo, sería una comunicación descendente. Ahora, tenemos la comunicación ascendente. Como el mismo nombre lo dice, quiere decir que la información asciende, va de abajo hacia arriba. Esto va de un grupo de empleados o de un empleado hacia un líder o hacia líderes o personas de mayor jerarquía. Ahora, este es un mecanismo, efectivamente, que nos va a permitir dar un espacio de escucha hacia los empleados. Esto es importante fomentarlo porque también va a contribuir o va a tener un efecto positivo en la mejora del clima organizacional y, por ende, también en la mejora de la satisfacción de los empleados. Ejemplos de este tipo de comunicación. Por ejemplo, podría ser una reunión entre un líder y su colaborador, donde el colaborador le comente acerca de las oportunidades de mejora que pueda encontrar dentro del área. Otro ejemplo también serían las encuestas de clima organizacional o las encuestas de experiencias de empleado. Eso, por ejemplo, también sería una evidencia de comunicación ascendente. Generalmente, las encuestas de clima organizacional son anónimas. Y, además, también tenemos en esta clasificación la comunicación cruzada. ¿Qué quiere decir? Aquí, de hecho, tenemos dos subtipos. Una de ellas es diagonal, como se ve aquí en la fecha, y otra que, perdón, horizontal y otra que se ve diagonal. La que es horizontal es aquel tipo de comunicación donde los empleados de un mismo nivel organizacional, por ejemplo, un compañero de trabajo con su compañero de trabajo, se comunican. Un ejemplo de ello sería reuniones de trabajo de compañeros de una misma área de trabajo o también podrían ser compañeros de diferentes áreas, pero con un mismo nivel organizacional. Luego tenemos la comunicación en diagonal, que quiere decir que se puede dar entre empleados que no tienen el mismo puesto ni están en el mismo nivel organizacional. Generalmente, este tipo de reuniones o de comunicaciones, mejor dicho, se utiliza para poder coordinar esfuerzos. Y esto sucede, por ejemplo, cuando tenemos una reunión de un proyecto para hacer seguimiento o para implementar un proyecto donde se involucran diferentes áreas y también diferentes colaboradores con diferentes puestos y con diferentes niveles de responsabilidad. Entonces, generalmente, es allí donde aparece ese tipo de comunicación. Luego de eso, ya hemos visto el tipo de comunicación según la fuente de donde viene la información y ahora vamos a ver el tipo de comunicación según el grado de institucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tan formal o informal puede ser esa comunicación? Aquí es mucho más simple, ¿no? Formal, como el mismo nombre lo dice, es una comunicación mucho más estructurada, programada, generalmente viene en coordinación con la gerencia general o aprobado por los cargos de liderazgo dentro de la compañía. Un ejemplo de ello sería la comunicación de una política corporativa, por ejemplo, o la comunicación de un programa de reconocimiento, porque finalmente esto pasa por una revisión y aprobación del gerente general y los gerentes de área, o gerentes que le reportan al gerente general. Y luego tenemos la comunicación informal. Como el mismo nombre lo dice, es una comunicación que no es estructurada y que finalmente se da por fuera de los marcos o de los parámetros establecidos que ha definido la organización. Y esto se puede dar en situaciones cotidianas, como cuando, por ejemplo, nos sentamos a hablar con nuestros compañeros de trabajo en la hora de almuerzo sobre temas totalmente diferentes al trabajo. O cuando hablamos con nuestro jefe o nuestra jefa acerca de nuestros temas personales. Y otro ejemplo, aunque este es un ejemplo de algo de repente negativo, se podría decir, también los chismes serían, los chismes dentro de las empresas o los rumores también son un ejemplo de comunicación informal. Dicho eso, es importante también saber, además de los tipos de comunicación interna, las herramientas con las que contamos para poder gestionar la comunicación interna. Aquí tenemos diversas herramientas, ¿sí? Y de hecho vamos a encontrar muchas más. Probablemente aquí podríamos pasarnos unos 10 o 15 minutos hablando sobre cada una de ellas, pero he tratado de mostrar las que son las más usadas, las principales, ¿sí? Aquí tenemos el periódico mural o pueden ser los banners impresos, que muchas empresas lo tienen, ¿no? Donde se publican, se pueden publicar diferentes comunicados, políticas, información que sea de interés para las personas, para los empleados que finalmente transitan esa zona o trabajan en esa oficina. Luego tenemos los newsletters, que vendrían a ser estas como especie de boletines que se envían a los correos electrónicos y que tienen una frecuencia semanal. De hecho, este tipo de newsletter tiene información más de aspectos más cotidianos, ¿no? Que te mantienen al día de lo que va pasando en la organización a lo largo de una semana. Por eso es que también tienen una frecuencia semanal. Aquí va a ser importante que si se utilizan estas diferentes herramientas, se definan el público objetivo y la frecuencia para que no se peleen por el protagonismo entre ambas herramientas, ¿sí? Luego tenemos la revista interna. Esta es una revista que generalmente se suele usar para promover la marca de la empresa o también para poder reconocer a los empleados. En el caso de una revista, como implica mucho más trabajo de diseño, de elaborar el contenido, ¿no? Generalmente tiene una frecuencia quincenal o trimestral. Aquí es importante también mencionar que las frecuencias, si bien son sugeridas, finalmente se pueden adecuar de acuerdo a las necesidades, a los recursos de cada empresa y a los tiempos y finalmente los recursos disponibles que pueda tener la organización para poder utilizar alguna de esas herramientas. Luego tenemos el buzón de sugerencias. Esto, por ejemplo, realmente ya lo he visto menos, pero sí en algunas empresas, si existe, sigue existiendo, ¿no? Incluso en algunas empresas lo utilizan de cara a clientes y de cara a colaboradores o empleados también se pueden utilizar, es válido, ¿no? Se puede utilizar para alguna campaña donde se quiera recibir buzón de sugerencias de forma inmediata, ¿no? También podría ser. Luego tenemos las encuestas. Esta es un tipo de herramienta bastante potente, ¿por qué? Porque generalmente, y deberían ser anónimas para mantener, guardar la confidencialidad de las personas que responden a esta encuesta y generalmente se utiliza para poder medir la satisfacción de los empleados, ¿no? Con respecto a algún aspecto del que se quiera indagar. Un ejemplo de encuesta sería una encuesta de clima organizacional o una encuesta de experiencia de empleado o una encuesta de satisfacción sobre algún taller, alguna capacitación. Estas sí pueden tener una frecuencia semestral o anual. Y aquí les hago una recomendación bastante específica y es que menos es más, ¿no? Siempre se empieza, es mejor empezar con poco y que realmente se pueda gestionar a tratar de medir todo y realmente no gestionemos esa información, ¿no? Lo importante de las encuestas no es solamente el momento de la aplicación de la encuesta, ¿no? O lograr que participe la mayoría de empleados, sino también la post-medición, ¿no? De realmente utilizar esa información que se recopila a través de las encuestas para poder tomar acción frente a los aspectos que puedan aparecer como áreas de mejora. Luego tenemos las reuniones de trabajo. Esta también es una herramienta para comunicar o para gestionar la comunicación interna. ¿Por qué? Porque finalmente a través de estas reuniones también comunicamos la visión, los valores de la organización, el propósito, ¿no? Y generalmente se utilizan, como muchos de ustedes están aquí presentes, sabemos que las reuniones de trabajo generalmente se deberían, ¿no? De estar enfocadas a tratar algún tema del que se quiera resolver, ¿no? Entonces es importante que también para las reuniones de trabajo, porque incluso eso habla un poco de cómo queremos organizar el trabajo, llevar una agenda para que esto pueda, este espacio de tiempo realmente sea lo más eficiente posible, ¿no? Luego tenemos las reuniones recreativas. Aquí podemos tener las jincanas corporativas, los eventos corporativos, donde también comunicamos nuestra visión, nuestros valores, nuestro propósito, las competencias que queremos promover dentro de los empleados. Y por otro lado también tenemos redes internas que nos ayudan a gestionar la comunicación interna. Aquí tenemos, por ejemplo, si tienen en su empresa Google, tienen el chat de Google, tienen el correo electrónico, también sería parte de una red interna. Si tienen una intranet, también sería una intranet. Si existe dentro de las empresas donde trabajan una red social interna, también es una red interna que podría ir dentro de esta categoría. Entonces, ahora que ya hemos visto qué es la comunicación interna, cuáles son las herramientas, cuáles son los tipos que tenemos de comunicación interna, ahora sí podemos pasar a definir un plan de comunicación y para eso es importante saber qué es un plan de comunicación, ¿no? El plan de comunicación realmente es una serie de acciones comunicativas que están estructuradas y organizadas bajo un cronograma y que van dirigidas a los empleados o a un grupo específico de empleados. ¿Qué es lo que incluye un plan de comunicación? Los mensajes que quiero transmitir. ¿Cómo voy a comunicar esos mensajes? Es decir, ¿qué herramientas voy a utilizar? ¿En quiénes me voy a apoyar para poder transmitir el mensaje? ¿Qué tipo de medio de comunicación podría utilizar para finalmente transmitir ese mensaje? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿En qué momento voy a comunicar determinada política? ¿En qué momento voy a comunicar determinado inicio del proceso? Y otro aspecto también es a quiénes, eso es súper importante, es decir, el público objetivo de esta comunicación. Es decir, ¿a quiénes va dirigida la comunicación o los diferentes comunicados que podamos tener? Dicho eso, les he traído un paso a paso de cómo sería definir un plan de comunicación interna. Si ustedes ven aquí CI, me refiero a comunicación interna y probablemente en otros artículos puedan encontrar esta abreviatura. Es muy común e incluso en LinkedIn también se puede utilizar de esta manera. Entonces, tenemos la fase de diagnóstico. En esta fase, como el mismo nombre lo dice, es necesario analizar cuáles son las necesidades de información que tienen los empleados. Específicamente, por ejemplo, utilizado el caso de gestión del desempeño con respecto a gestión del desempeño, ¿no? Esto nos va a permitir hacer un diagnóstico de cómo la empresa se siente con respecto a este tema en específico, que es gestión del desempeño. Para hacer ese diagnóstico, podemos utilizar encuestas, focus group, reuniones con áreas de trabajo, por ejemplo, ¿no? Incluso los mismos líderes podrían ser un canal o una fuente de información que nos ayuden a entender cuáles son esos problemas o esas necesidades de información con respecto al tema de gestión del desempeño. Partiendo de esa información, ya podemos pasar a definir un objetivo, un objetivo finalmente para este plan de comunicación interna. Y para poder definir este objetivo de comunicación interna o del plan de comunicación, es importante tener en cuenta los objetivos que se tienen específicamente para el proceso o para el sistema de gestión del desempeño, y también los objetivos organizacionales. Porque lo importante de esta parte es cómo enlazamos ese objetivo y cómo finalmente contribuye al objetivo, a los objetivos organizacionales. Eso siempre hay que tenerlo claro porque cada una de las cosas que hacemos en Recursos Humanos y en general en todas las áreas, tiene que de alguna manera aportar, ¿no? Finalmente a los objetivos organizacionales que tiene para ese periodo o para ese periodo de tiempo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Para ello también va a ser importante tener en cuenta la misión, la misión y los valores y el propósito de algunas empresas que pueda tener esa organización. Porque finalmente eso debe ser nuestro eje para determinar los mensajes y la manera en la que queremos comunicar. Entonces, el siguiente paso sería ya la planificación. Ya hemos hecho el diagnóstico, hemos definido objetivos, ahora vamos a planificar. Teniendo en cuenta los objetivos que me he propuesto a nivel de comunicación interna para poder implementar el sistema de gestión del desempeño, voy a planificar los mensajes que quiero transmitir. ¿Qué mensajes quiero transmitir? ¿A quién quiero transmitir estos mensajes? ¿A los empleados? ¿Solamente a los líderes? ¿Solamente a los directores de área o gerentes de área y el gerente general? ¿A quiénes? Aquí va a ser importante definir a quién va a ir dirigido dicho comunicado o dicho mensaje. Luego, va a ser necesario definir qué herramientas tengo actualmente o puedo necesitar para poder transmitir este mensaje a este público objetivo. Y los recursos con los que contamos. Aquí hablamos de recursos, tanto empezando por la persona que va a diseñar el comunicado, va a diseñar esa pieza comunicacional, como también el dinero que necesitaríamos y tiempo que necesitaríamos para poder desplegar esa campaña. Muchas veces en algunas empresas no hay una persona especialista de comunicación interna y la persona que se hace cargo de esto es probablemente la misma persona de recursos humanos o alguna otra persona de la área administrativa. Pero es importante tener claro quién se va a hacer cargo, cuánto me va a costar, cuánto tiempo me va a tomar hacer este tipo de comunicados, elaborar estos mensajes para finalmente implementarlo. Y el otro aspecto que ya estaba comentando era el tema de los tiempos. ¿Cuándo quiero que se despliegue? Ok, en esta fecha, si es en esa fecha, ¿cuánto tiempo o cuánto tiempo de anticipación tendría que implementar esta información para que finalmente, o tendría que tener este comunicado para poder desplegarlo? Aquí es súper importante que en la planificación se arme un equipo de trabajo. Si el área de recursos humanos es un área que es un área pequeña, de alguna manera sí sería bueno pedir la ayuda de algún experto en comunicación interna porque realmente la comunicación interna, como dije al inicio, va a ser una herramienta que va a impulsar el cambio, que va a impulsar que finalmente este sistema de gestión del desempeño se interiorice en la manera que queremos que se interiorice. Entonces, importa tenerlo en cuenta. Y luego de eso, pasaríamos a la elección de agentes de comunicación. Cuando me refiero a agentes de comunicación, son como una especie de nuestros influencers internos, por así decirlo, porque va a ser importante encontrar estas personas que pueden, obviamente los líderes aquí van a tener un rol bastante importante y relevante dentro de este proceso, pero también pueden ser empleados con poder de influencia o con poder de llegada hacia otros empleados. Entonces, es importante identificarlos para que podamos trabajar con ellos una estrategia también de poder, primero, comunicarles este sistema de gestión del desempeño, ya sea nuevo o sea con cambios, y finalmente lograr que esas personas, que ese grupo de personas, primero pueda comprar lo que le estamos vendiendo. O sea, que ellos sean nuestros embajadores, también pueden que algunos de ustedes hayan escuchado ese término. Y los embajadores o estas personas, agentes de comunicación, son los que nos ayudan a transmitir este mensaje. Entonces, importante que también se definan ciertos criterios que vamos a buscar en estos empleados y también los líderes. Aquí va a ser necesario ser bastante crítico en el momento de elegir a los líderes, porque puede que hay algunos líderes que no tengan esa habilidad de comunicación tan desarrollada. Y quizá, realmente, el pedirle que sea un agente de comunicación probablemente no nos favorezca, tanto como si realmente enfocamos nuestra energía y nuestro tiempo en personas que sí van a poder hacerlo. Aquí es importante también validar el compromiso que pueda tener tanto líderes como empleados para ver si contamos con ellos en el momento del despliegue de la comunicación. Y luego tenemos la ejecución. En la ejecución, aquí va a ser importante definir un cronograma de actividades, ¿no? Con las diferentes iniciativas o mensajes que queremos transmitir, definiendo qué recurso vamos a utilizar. Y teniendo en cuenta la preparación del material, obviamente, comunicacional, para lograr desplegar este tipo de actividades. Aquí va a ser importante ser muy cuidadoso y detallista en revisar los tiempos, ¿no? Revisar que la información pueda estar a tiempo para desplegar los mensajes y los comunicados acorde a lo planificado. Y finalmente tenemos la última fase que es el monitoreo y evaluación. Luego de que culmine finalmente este plan de comunicación interna, en este caso específicamente para la realización de un sistema de gestión del desempeño, va a ser importante que midamos el éxito de este plan. Para medir el éxito del plan, podemos utilizar el uso de KPIs, por ejemplo, de métricas, como vimos en una de las clases. Puede ser, por ejemplo, un porcentaje de personas que participaron de la evaluación de desempeño. Eso, por ejemplo, sería una métrica. O también a través de encuestas de satisfacción y un porcentaje de satisfacción esperado con respecto al proceso, también sería una métrica que nos podría ayudar a, de alguna manera, medir la efectividad del plan de comunicación. Entonces, es importante que luego de haber realizado todo este despliegue, definamos métricas y podamos medirlas y ver qué tan exitoso ha sido este plan o si hay áreas de mejora para finalmente implementarlo en el siguiente proceso. Antes de continuar, me gustaría saber si hay alguna consulta hasta este momento. Si tienen alguna duda. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, entonces sigo avanzando. De todas maneras, lo pueden dejar en el chat de la reunión. Ahora, lo que les he traído el día de hoy es este video de una campaña de comunicación interna realizada en el banco BBVA, donde me gustaría que puedan identificar los elementos del plan de comunicación interna. Allí he preparado dos preguntas para que ustedes puedan responder lo que puedan identificar. Entonces, lo que les voy a pedir es que puedan ingresar a www.menti.com y poner el código 76172631. Ahora les voy a pasar el enlace para que finalmente puedan entrar y responder las preguntas después de que les ponga obviamente el video. Les voy a pasar el enlace a través de la pestaña para que sea mucho más fácil. A través del enlace a través del chat de la reunión, mejor dicho. Ese es el enlace y recuerden que el código es 76172631. Lo voy a copiar igual aquí. Ese es el código. Entonces, les voy a compartir, voy a dejar de compartir para volver a compartir el video. ¿Me pueden confirmar si se puede escuchar? 2010, duda francés, impulsó un nuevo modelo. Año 2010, duda francés. ¿Se puede escuchar? Si me pueden confirmar por el chat, si se puede escuchar. Ah, genial. Listo. Impulsó un nuevo modelo de negocios que asegurara a sus clientes una nueva experiencia de marca. Ese desafío nos exigió afrontar un cambio cultural para el cual a priori no estábamos preparados. Teníamos los resultados de la encuesta de clima 2010 que nos mostraban muchas oportunidades de mejora en varias materias. Así fue que decidimos impulsar, llevar adelante un ambicioso programa de mejora de clima laboral acompañado de un plan de comunicación que le diera soporte. De esa manera nació Yo Elijo BVA, una campaña de comunicación interna protagonizada por los propios empleados, buscando poner en valor las principales virtudes y las principales experiencias de los propios empleados que trabajan en el banco. Yo Elijo BVA ha sido el paraguas de una campaña para la cual construimos cuatro declinaciones que representan valores que nos identifican como empleados. Elijo Crecer representa la ambición de éxito, superación de desafíos, el no conformarse y la búsqueda de liderazgo. Elijo La Excelencia manifiesta el interés por la alta calidad, el compromiso con la excelencia, buscar el mejor resultado. Elijo Ser Buena Gente expresa la satisfacción de estar comprometido con la comunidad, ser socialmente responsable y trabajar por un futuro mejor para las personas. Elijo Estar Acá representa el orgullo de elegir este lugar para trabajar. De calidez para con la gente que nos rodea, compartir valores con ellos y los principios que nos identifican. La campaña Yo Elijo BVA fue tan importante que el lanzamiento lo hizo el propio presidente de la compañía en una reunión a gerentes y subgerentes. Esto es lo que queremos comunicar al mundo, esto es lo que queremos comunicar a nuestros empleados, esto es lo que queremos sentir. La campaña fue tapa de nuestra revista interna. Ambientamos todos los edificios con la estética de Yo Elijo BVA. Produjimos material audiovisual que distribuimos a través de los distintos canales internos. Yo Elijo BVA. Yo Elijo Ser Buena Gente. Yo Elijo Estar Acá. Yo Elijo Crecer. Yo Elijo La Excelencia. Yo Elijo BVA. Yo Elijo BVA. Yo Elijo BVA. ¿Y vos? Esta campaña fue tan importante que los ejes de Yo Elijo BVA fueron incorporados en el esquema de permisión y de compensación salarial de muchos de los empleados. Entre otras cosas, el éxito de la campaña Yo Elijo BVA ha hecho que 9 de cada 10 empleados participaran en la última medición de clima laboral. Hemos registrado importantes crecimientos a nivel general en los índices de la encuesta de más de 6 puntos. Y 7 de cada 10 dijeran que BVA francés es un excelente lugar para trabajar. Y mejoras registradas en temas como credibilidad, respeto, imparcialidad, confianza y sobre todo en temas vinculados al orgullo. El orgullo de pertenencia, el orgullo de estar acá, de compartir todos los días entre todos los que hacemos BVA francés. Esto es lo que para nosotros hace de la campaña Yo Elijo BVA, un verdadero chico. Bueno, espero que les haya gustado el video. Ahora voy a ir al Menti. Recuerden ingresar al enlace que les he pasado por el chat con este código para poder responder las preguntas que he puesto aquí a continuación. Voy a dejar de compartir el otro video para compartir la otra pestaña. Listo. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué herramientas de comunicación utilizaron para la campaña de comunicación interna? ¿Qué herramientas ustedes han podido ver allí para desplegar este plan de mejora de clima organizacional que efectivamente utilizaron para poder de alguna manera incorporar o fomentar estos valores organizacionales que la empresa quería promover en sus empleados? A ver, las animo, ya que hay nueve personas u ocho personas, si no me equivoco, en la sala. Aprovechemos este espacio para poder poner lo que podamos identificar y cualquier duda, ese es el momento para hacerlo. Les doy unos dos minutos para que puedan identificar qué herramientas de comunicación creen que usaron para la campaña de comunicación interna. Ahí vamos, herramientas audiovisuales, genial, exactamente. Bien. No sé si se percataron, pero también utilizaron o mencionaron incluso que brandearon las oficinas, ¿no? Que colocaron banners en las oficinas, también había, si no me equivoco, había unos calendarios que hicieron con esta nueva imagen de la cultura organizacional. No sé si alguien se dio cuenta de otros aspectos que utilizaron en esta campaña, aparte de los que han mencionado. ¿Alguien más? Reuniones recreativas, efectivamente, pero de comurales, tal cual. Genial. Perfecto. Y la última pregunta es, ¿quiénes fueron sus agentes de comunicación? Recuerdan que en una parte del video mencionaron a las personas que ayudaron a transmitir este mensaje. ¿Quiénes creen que fueron? ¿O a quiénes finalmente usaron en este plan de comunicación interna? Al presidente de la, efectivamente, al presidente de la compañía, exactamente, al gerente general. ¿A quiénes más usaron? ¿O a quiénes más le invitaron a participar, mejor dicho? A los jefes de área, efectivamente, sí. Y hay, exacto, gerentes y subgerentes. ¿Y quiénes aparecían en los videos? En los últimos videos que vimos en la última parte del video, de este video. ¿Alguien se anima? Bueno, yo les ayudo en ese sentido. De hecho, aparecieron los empleados del mismo banco, ¿no? Si se dan cuenta, en la última parte del video, empiezan a pasar videos de este plan de comunicación, de este material audiovisual que utilizaron como herramienta. Y, realmente, dentro del material audiovisual, quienes aparecían eran los empleados, porque abajo aparecía el nombre de la persona y el puesto que tenía o a qué sede o qué sucursal pertenecía esa persona, ¿no? Entonces, obviamente, para elegir a esas personas han tenido que pasar ciertos criterios que se han definido previamente para que puedan participar de estos videos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en la vida real esto sucede, ¿no? Y, realmente, causa mucho efecto, ¿no? Y, de hecho, el efecto que podemos ver en esta empresa es cuando la persona que cuenta acerca de esta campaña comenta el tema de los indicadores de clima organizacional, ¿no? Entonces, lo cual, eso muestra el éxito de esta campaña de comunicación. Perfecto. Muchas gracias por participar. Así que vamos a ir con ya la última parte de esta clase. Y aquí vamos a hablar de la gestión del cambio. Que, como les había comentado al inicio, esto es otra herramienta, eso es un mecanismo también que nos va a permitir gestionar el cambio e impulsar la apropiación de un nuevo sistema de gestión del S&P. Ok. Efectivamente, es verdad que este curso no va a estar orientado a explicar de manera muy profunda lo que es la gestión del cambio, puede impactar al momento de tomar o definir la estrategia para poder afrontar este tipo de cambios cuando queremos implementar un nuevo sistema de gestión del desempeño o cuando queremos hacer cambios en el sistema de gestión del desempeño. Entonces, partimos de qué es la gestión del cambio. La gestión del cambio es un enfoque sistemático encargado de lidiar con la transformación de los objetivos, procesos y tecnología dentro de una organización. Generalmente implementa estrategias que van a ayudar a que los empleados incorporen el cambio. Esto no quiere decir que no se vayan a negar al cambio, esto es importante. La gestión del cambio facilita, pero siempre, generalmente, hay personas o van a haber personas que se van a resistir al cambio y otras que van a poder avanzar mucho más rápido con el cambio. Y para finalmente establecer una estrategia, una estrategia de gestión del cambio, es necesario identificar el tipo de cambio organizacional al que nos enfrentamos. Y aquí les voy a pedir que pongan mucha atención porque esto va a ser importante de cara a poder tomar o, bueno, definir la estrategia para después implementar un sistema de gestión del desempeño, ¿sí? Entonces, aquí tenemos seis tipos de cambio. Tenemos el primero, el cambio estratégico. Esto ocurre cuando la empresa quiere cambiar realmente la, puede ser, la visión, el propósito por el que está en un mercado, ¿no? Debido o a causa de, finalmente, de nuevas oportunidades o amenazas dentro del mercado en el que se encuentra o también para poder mejorar su ventaja competitiva. Un ejemplo de un cambio estratégico podría ser el cambio de una, la misión de la empresa o cambio del propósito de una empresa. Una reestructuración también sería un cambio estratégico. Dependiendo, en base a, sabiendo esto, se determina una estrategia acorde a este tipo de cambio. Luego tenemos el cambio centrado en las personas. Y es este tipo de cambio el que está mucho más relacionado al momento o al hecho de querer implementar un sistema de gestión del desempeño, si es que la empresa no lo tiene, o implementar alguna especie de cambio en el sistema de gestión del desempeño. Entonces, ¿cuál es el cambio centrado? ¿Qué implica el cambio centrado en las personas? Como el mismo nombre lo dice, implica, finalmente, cambios que involucran, involucra, finalmente, la dinámica o impacte la dinámica de los empleados. Para este tipo de cambio es importante ser totalmente transparente, comunicar, porque incluso el no comunicar también es una manera de comunicar. El liderazgo de los jefes de equipo, de los gerentes de área, y la empatía con la que transmitimos estos mensajes. Aquí los líderes van a tener un rol muy importante, y es verdad que implica suponer, para el caso, desde la perspectiva de líderes, que los empleados se van a resistir al cambio. Como les decía, generalmente en un proceso de cambio vas a tener personas que van a poder avanzar más rápido con el cambio, lo van a entender, siempre y cuando sepas también comunicar el porqué del cambio, pero también vas a tener personas que se van a querer aferrar a la situación anterior. Entonces, van a ser muy reacias al cambio, y para eso va a ser necesario tenerlas identificadas y apoyarnos en los líderes para poder gestionar este cambio. Un ejemplo sería la incorporación de personal adicional, por ejemplo, o cambios en roles y responsabilidades dentro de los equipos, despidos también, los despidos sea de alguna persona dentro del equipo, o de los despidos masivos. Eso también es un tipo de situación de cambio, ¿no?, que implica estructurar un plan de comunicación, y estructurar un plan de gestión del cambio para poder atenderlo. Luego tenemos el cambio estructural. Este cambio se da cuando se realizan cambios, en la manera en la que se administra la organización, o se organizan, se organiza la empresa como tal. Esto es generalmente provocado por factores externos o internos a la organización, implican cambios en la estructura organizacional, quiere decir, implica cambios en la distribución de las funciones y responsabilidades. Un ejemplo de ello sería fusiones y adquisiciones. Cuando una empresa, por ejemplo, puede pasar, aquí en Perú hay muchas empresas que han sido fusionadas con otras empresas del mismo sector, ¿no? Por ejemplo, ha pasado, si no me equivoco, en farmacias, o ha pasado incluso en los bancos, ¿no? Si no me equivoco, mi banco antes era, o eran realmente es la unión de los bancos, ¿no? Entonces, eso suele pasar, ¿no?, en este tipo de situaciones. Ese tipo de cambios se llaman cambios estructurales. O cuando quieres crear, por ejemplo, un equipo nuevo, ¿no? Crear una nueva área también sería un cambio estructural. Luego de eso tenemos el cambio tecnológico. Aquí el cambio tecnológico, como el mismo nombre lo dice, ocurre cuando se quiere incorporar una nueva tecnología dentro de la organización o un nuevo software. Generalmente, este tipo de tecnologías o de software va a ayudar a que mejore, finalmente, la rentabilidad del negocio, mejore la productividad y, por ende, mejore la rentabilidad del negocio. Generalmente, está orientado a cambios en los software que permiten entregar el servicio o el producto hacia el cliente. Esos cambios, por ejemplo, serían cuando se quiere iniciar una transformación digital dentro de una empresa o cuando se quiere introducir una nueva tecnología, ¿no? Por ejemplo, en una empresa se quiere introducir un nuevo, el SAP, por ejemplo, ¿no? Imaginemos, eso, por ejemplo, sería un cambio tecnológico. Y luego tenemos los 2 últimos tipos de gestión del cambio. El primer, bueno, el penúltimo sería el cambio no planificado, como el mismo nombre lo dice, es un cambio inesperado. No es algo que tú tengas planeado, es algo que puede ocurrir en cualquier momento, pero es importante atenderlo y manejarlo, gestionarlo para poder gestionar el cambio de manera eficaz. Un ejemplo de ello y que todos hemos vivido es la pandemia, la pandemia por el COVID-19. A raíz de eso tuvimos que cambiar la manera en la que trabajamos, la modalidad de trabajo. Muchas empresas tuvieron que mandar a todos sus empleados a trabajar desde casa. Otros trabajaban en la oficina, pero con herramientas que los ayuden a protegerse contra el virus, no a implementar sistemas de tecnología que le permitan conectarse a las personas desde casa fue un cambio que bastante brusco, que nadie se lo esperaba, la verdad. Aquí probablemente muchos puedan dar testimonio o fe de eso y que las empresas tuvieron que adecuarse para poder continuar en el mercado. Y finalmente tenemos el cambio correctivo. Realmente son situaciones reactivas y obviamente no es lo ideal, pero sí es verdad que necesitan una acción inmediata. Y aquí lo importante es que luego de aplicar la acción, midamos el éxito de esa acción para determinar si realmente lo que hemos hecho logró gestionar el cambio. Y si es así, poder replicarlo, generar un proceso de esta situación o si hay alguna oportunidad de mejora, cambiarlo para la siguiente vez que ocurra. Un ejemplo de ello podría ser abordar problemas de comunicación con clientes. Eso sería, por ejemplo, un cambio correctivo. Entonces, me gustaría antes de terminar esta parte, comentarles un poco cómo finalmente esto va a ayudarles a poder implementar un sistema de gestión de desempeño. Y teniendo en cuenta este tipo de cambio, en este cambio, en este caso, mejor dicho, si hablamos del sistema de gestión del desempeño, este sistema está relacionado a un cambio centrado en personas. En base a esa tipología será necesario definir una estrategia, ¿no? Y por ende un plan de gestión del cambio. Para ello, yo lo que les sugiero es contratar, generalmente hay personas especialistas en este aspecto, pero si no se tiene el presupuesto para poder contratar a una persona especialista, realmente lo que vamos a tener que tener en cuenta cuando gestionemos el cambio, siempre recordemos en apoyarnos en un plan de comunicación, porque el plan de comunicación va a, de alguna manera, trasladar los mensajes de, los mensajes y los objetivos que tenemos de cara a este cambio, ¿no? Eso es lo que va a ayudar finalmente a que el cambio se dé. Y tener, recuerden, seguir este paso a paso del plan de comunicación interna donde identificamos agentes de comunicación que nos van a ayudar finalmente a que este cambio se pueda realizar y en este caso específicamente a poder implementar un sistema de gestión del desempeño. Y eso sería todo por mi lado, pero antes de terminar también me gustaría, bueno, comentarles de que podamos seguir en contacto a través del LinkedIn, a través del código QR ustedes pueden agregarme a través del LinkedIn y por allí si hubiese alguna consulta o duda con respecto a este tema de recursos humanos o algunos otros temas de recursos humanos, sientas en la libertad de poder conectar por allí para poder estar en contacto y compartir información relevante sobre este tema u otros temas relacionados a recursos humanos, que es en lo que yo me he dedicado. Y también les voy a pedir que puedan participar de la encuesta de satisfacción que me va a ayudar un montón para poder seguir mejorando en la presentación de estos cursos, ¿sí? Les voy a compartir un enlace, de todas maneras si alguna tiene o alguno tiene alguna duda o pregunta de este tema, mientras les voy pasando el enlace, por favor me puede ir comentando sin ningún problema. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? ¿O todo está claro? Ah, genial. Ay, muchas gracias Giannelis. De hecho también quería pedirles para los que han podido conectarse, si pueden un minutito encender sus cámaras para poder tomarnos una foto y darme de recuerdo esta experiencia, porque para mí también ha sido bastante gratificante compartir ese espacio con ustedes. Si se animan a encender la cámara y poder tomarnos una foto y así quedarme con esta bonita experiencia de haber compartido esta información con ustedes aquí presentes. Y bueno, por otro lado también les he compartido el enlace de la encuesta para que puedan responderla y puedan darme su feedback o retroalimentación de qué les ha parecido en la clase o no, y finalmente las clases que hemos citado durante este curso. Y bueno, aprovechemos antes que se nos acabe la hora para luego darle pase a Félix y pueda comentar acerca de la certificación. No sé si alguno tiene alguna pregunta o duda. ¿Sí? ¿Todo claro? Genial. De hecho, hoy sí hemos terminado un poquito más temprano, porque ya era la última clase. No sé si, Félix, que quisieras dar algún mensaje final acerca de las certificaciones. Un momentito, por favor. Sí, estimada, si no creo que se tiene otra cosa. Si, se tiene otra cosa.